Protectorina Pokémon Viquimpedia ¡Niapa! Quiero que mi loco te hagan mandando Free Fire y dale para acá para Fortnite mi loco me voy a tirar Oh Mira este flow que yo tengo arriba, los ves, pero... Ha tu loco me parece como mello este Ya Pasa por the king Pasa por the king Pasa por the king Pasa por the king Demasiado duro Más fuerte que Rambo Siempre pa'lante Yo nunca me tranco Y a todos los jugadores Nos estamos tumbando Tumbe uno Tumbe dos Tumbe tres Tumbe cuatro Yo nunca me voy en blanco Yo nunca me voy en blanco Y tumbe uno Tumbe dos Tumbe tres Tumbe cuatro Yo nunca me voy en blanco Yo nunca me voy en blanco Tú no puedes conmigo jugando Fortnite Jugando Fortnite Jugando Fortnite No puedes conmigo jugando Fortnite Jugando Fortnite Jugando Fortnite Tú no puedes conmigo jugando Fortnite Jugando Fortnite Jugando Fortnite No puedes conmigo jugando Fortnite Jugando Fortnite Jugando Fortnite 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 Pasa por the king Pasa por the king Fortnite 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 Pasa por the king Pasa por the king Pan 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 Yo tengo una SCAR legendaria, ando con todas las municiones necesarias Ando con mi duoga, también una secaria, tú estás claro, manito, que yo controla la área Yo tengo una 12 que suena pan, pan, hay que resolver, yo quiero ganar Yo voy a tumbar 15, yo no me voy a parar, pasemos una tinaja que ya me voy a llenar Tumbra uno, y lo remate Tumbra uno, y lo remate Tumbra uno, y lo remate Pasemos el escudito que me lo juega, me Tumbra uno, y lo remate Tumbra uno, y lo remate Tumbra uno, y lo remate Pasemos el escudito que me lo juega, me I love you, baby Fon,ANK Fon,内, 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 Fon,内 m Pase por the king Pase por the king En esta vuelta yo lo mereo, dale para acá, pasame una bomba de Peo Yo te freno con la carbon, suena pan Yo te tiro con las dos, y suena C раст o tantan Yo te comento en real, esto no es creativo Aquí hay que jugar y tú no puedes porque tú eres un felino Yo soy gatillero y no me quito Tú eres una saga, contigo no compito Hace rato a ustedes les pasé Es que ustedes no lo ven que yo yo coroné, coroné Hace rato a ustedes les pasé Es que ustedes no lo ven que yo yo coroné, coroné Tú no podés conmigo jugando Fortnite Jugando Fortnite, jugando Fortnite No podés conmigo jugando Fortnite Jugando Fortnite, jugando Fortnite Tú no podés conmigo jugando Fortnite Jugando Fortnite, jugando Fortnite No podés conmigo jugando Fortnite Jugando Fortnite, jugando Fortnite for like for настолько forMan convince pasamos de kit for like for 13 for 9 pasamos de kit tomado mas su casa PAPASA DOS MARS 사진 PAPASA MDZ 수 CASA to gADOMMAS SU CASA TO GADOMMAS SU CASA TOGADOMMAS SU CASA TOGADOMMAS SU CASA el escudito el escudito el escudito el escudito El escudito, 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 el escudito El escudito, el escudito, el escudito, el escudito, pasa por acá me lo vuelve todito Negra Flow, la huella del dembow, una vaina run like, algún problema en eso, una vaina bien A lo fucking music, y el brille y el producto Y suscríbanse, que grabar esta vaina no es fácil, grabar esta vaina es un bobo Ya